¡Suscríbete al canal! Como no tiene a mi guante en el aire Tanto le pido y le pido, ay hombre Siempre me mandan mis males Ay, tanto le pido y le pido, ay hombre Siempre me mandan mis males Ay, pobre mi Alicia, Alicia dorada Yo te recuerdo en todas mis barradas Ay, pobre mi Alicia, Dilla querida Yo te recordaré toda la vida ¿Dónde está el mundo? Me quiere Alicia murió solita Donde quiera que uno muere Ay, hombre, cual las tierras son benditas Donde quiera que uno muere Ay, hombre, cual las tierras son benditas Ay, pobre mi Alicia, Alicia dorada Yo te recuerdo en todas mis barradas Ay, pobre mi Alicia, Alicia querida Yo te recordaré toda la vida Ay, yo tengo una muchachita Y es una muchacha bella Pero a mí me mortifica Que no puedo hablar con ella Que no puedo hablar con ella Ay, hombre Y yo la tengo dominada A esa linda muchachita Yo le lanzo una mirada Me contesta con sonrisa Yo le lanzo una mirada Del maestro Alejandro Dudán Gravé muchas canciones de él Estuve muchas veces en parranda con Alejandro Y me lleno de sentimientos por su muerte Y aquí estoy con ustedes para hacerles un gran homenaje Gracias por ver el video